¡Suscríbete al canal! Es la modalidad ordinaria y la más tradicional. Su nacimiento es voluntario o usualmente surge de la voluntad de los futuros socios. Como excepción, su nacimiento puede ser legal, puesto que hay casos en que la ley dispone el modelo de la sociedad anónima, no pudiendo optarse por otro tipo de modalidad jurídica. El capital social se encuentra representado por títulos valores negociables. Posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a separar la propiedad de la administración de la sociedad. Puede inscribirse sus acciones en el registro público del mercado de valores. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación con la indicación Sociedad Anónima o las siglas S.A. Cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden ser desarrolladas, de acuerdo con la ley, por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está integrado por el total de accionistas. Su actividad se encuentra limitada por el estatuto. Cada acción da derecho a un voto. También está el directorio, órgano colegiado de existencia necesaria y obligatoria. Este órgano es elegido por la Junta General de Accionistas y conformado por un mínimo de tres personas. Los miembros del directorio pueden ser socios. También está el gerente, el cual es nombrado por el directorio. Es el representante legal y administrativo de la empresa. También está el sugerente, el cual reemplaza al gerente en caso de ausencia en las sociedades anónimas. ¡Gracias!